hola qué tal amigos cómo están espero y estén bien gracias por ver el vídeo hoy vamos a ir a una isla que se llama mi chef ref es una isla que está en el mar de china pero está más cerca de filipinas que de china como pueden ver aquí está filipinas aquí está vietnam china está por acá está por aquí está la arriba y china es el que la el que la procura el que la maneja y como saben los chinos todo destruyen todo se comen son los destructores de primera miren lo que le hicieron a este a este a este gran arrecife de coral tan bonito que debe haber estado miren lo que le hicieron lo rellenaron de tierras rocas para fueron los chinos estos para construir una base militar y miren lo que le hicieron todo esto que está aquí es relleno de tierra de tierra roca y se lo trajeron en estos barcos que miren aquí como pueden ver los barcos son barcos cargueros que tienen compartimientos en los cuales trajeron toda esta piedra roca para rellenar la isla por aquí inclusive aquí le hicieron una entrada miren aquí dragaron hicieron una entrada para que los barcos pudieran entrar aquí podemos ver un barco aparcado el cual están descargando me imagino que le están descargando roca y suplementos metal para hacer sus por sus fortalezas aquí sus sus edificios mire aquí ya construyeron una pista aquí pueden ver la pista todo esto es por los chinos china se adjudicó esta isla y como pueden ver ya la que ya la reclamaron como de ellos por eso le están haciendo toda esta clase de arreglos pero aquí lo más triste es que destruyeron todo este arrecife de coral para poder crear esta base militar china pues yo me imagino que con fines de guerra con fines de tener el poder para que vean amigos todo lo que hace el poder miren quién sabe qué será esto yo imagino que son no sé si aviones que están tapados o algo porque tienen en forma forma de pico miren quién sabe qué será pero como todos saben los chinos todo el tiempo van a andan andan destruyendo donde miran que hay espacio hay quieren construir aquí hay varias naves aquí hay varios edificios que han hecho pero lo más triste aquí es todo lo que han destruido los chinos queriéndose ganar el poder con su equipo militar ya que tiene un equipo militar muy grande miren aquí hay muchos barcos los cuales pues dieron dieron la forma de esta isla inclusive hay barcos que están pegados hasta de tres miren aquí está otro barco carguero por aquí está un barco por aquí hay tres barcos juntos miren aquí hay cuatro barcos juntos aquí lo pueden ver son cuatro barcos cinco barcos juntos y al parecer son como barcos del ejército chino porque son como de color gris si lo pueden ver son barcos muy 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 tradicionales del ejército chino los cuales está ocupando para pues para trabajar en esta isla y poder llenar la de rocas y poder hacer ahí su base militar por eso yo todo el tiempo lo he dicho que los seres humanos somos los principales contribuidores a la destrucción de este planeta miren aquí los dejo con esta con esta isla o con este recife coral el cual los chinos queriendo construir su base militar echaron a perder y mataron quien sabe cuánta cuántas especies marinas y cuánto recife coral destruyeron aquí con esta base china bueno nos vemos chao nos vemos comentan el vídeo hasta la próxima suscríbete a mi canal youtube suscríbete a mi canal de facebook bye amigos adiós